En otros temas, en operaciones militares murió alias Jonier, el líder de las disidencias. Era la mano derecha de Iván Mordisco y Gentil Duarte. Además, fue enviado al sur del país para controlar las rentas del narcotráfico. Según las autoridades, participó de la toma de Mitú y en el secuestro de varios oficiales extranjeros. En la vereda Huila, del municipio de Toribido, Cauca, se ejecutó una operación militar que terminó con la muerte en combate de Euclides, España, Caicedo, alias Jonier, cabecilla de un grupo armado ilegal del occidente, así como la incautación de material bélico e intendencia. Así lo confirmó el presidente Iván Duque. Por este bandido se ofrecía una recompensa de 3 mil millones de pesos, la cual se pagará gracias a la colaboración de fuentes humanas. Este cabecilla contaba con una trayectoria de 29 años en las desaparecidas FARC. Él era uno de los principales hombres de confianza de alias Iván Mordisco. Con este cabecilla que había sido enviado allí en el suroccidente para lograr, a través del negocio del narcotráfico, expandir las actividades ilícitas, criminales y terroristas de las disidencias de la FARC en el Valle del Cauca, en Cauca y en Nariño. Hace dos años entregó una entrevista al periodista Ariel Ávila, donde reconoce públicamente ser el cabecilla del Comando Coordinador de Occidente. Hemos recogido este Comando Coordinador para coordinar el trabajo sobre el occidente, pero obviamente esta es una determinación que sale de un pleno de la Dirección Nacional de las FARC que tuvimos y de ahí entonces se designa este comando para estas áreas. De acuerdo con la información oficial, sus fuentes de financiación criminal se basaban en los cobros extorsivos, en el sector del comercio minero industrial y el cobro del impuesto a los narcotraficantes.